Hola Corea, un saludo a todos, mi nombre es Eduardo Mesa, soy politólogo y magíster en urbanismo de la Universidad Nacional de Colombia y al mismo tiempo pertenezco al semillero de investigación, memoria, participación y ahoritares móviles y en esta ocasión yo recomiendo la lectura del artículo el volteo de tierras, modificaciones irregulares en los planes de ordenamiento territorial en Cundinamarca, Colombia ¿Por qué hago esta recomendación? Porque en la actualidad se está presentando una problemática en términos de ordenamiento territorial que afecta a varios municipios de Cundinamarca y a otras regiones del país que es el volteo de tierras ¿En qué consiste esta situación? En que de acuerdo con los planes de ordenamiento territorial se determinan suelos agrícolas ambientales y de riesgo de desastres pero mediante trámites irregulares o prácticas claramente corruptas se modifican a suelo urbano con dos objetivos en primer lugar para aumentar su precio en el suelo y en segundo lugar para favorecer la construcción de proyectos inmobiliarios precisamente en estos lugares Esta problemática está trayendo algunas consecuencias que describo en el artículo que se resumen en que se pone en riesgo la seguridad alimentaria de la región especialmente en temas agrícolas También se vulnera la posibilidad de adaptar el territorio a los efectos del cambio climático y en tercer lugar se crean proyectos inmobiliarios que no garantizan las condiciones urbanísticas, económicas y sociales para que diferentes personas puedan acceder a la vivienda Entonces en ese caso la intensificación se podría seguir dando en estos últimos años Yo también recomiendo la lectura del artículo El volteo de tierras en Bogotá y Cundinamarca que ha ocurrido de nuevo que se publicó también a principios de este año en el que describo qué ha pasado últimamente con este tema del volteo de tierras Y en ese caso la situación no es muy adelantadora porque los casos judiciales no han avanzado Hay mucha información faltante para determinar qué tan intenso o cómo se ha desarrollado este problema del volteo en la región como tal Y además en la actualidad se han habido diferentes modificaciones, diferentes cambios administrativos Por ejemplo, la creación más reciente de la región metropolitana de Bogotá y Cundinamarca y por otro lado la expedición del nuevo plan de ordenamiento territorial en Bogotá que también podrían tener implicaciones en el volteo de tierras Aún así en el artículo describo que no es claro acerca de cuál va a ser esta situación a mediano y largo plazo porque como tal la ciudad ni la región metropolitana cuentan con los instrumentos de planeación necesarios para garantizar que el volteo de tierra no se vuelva a presentar y además no tienen claros cuáles son los instrumentos de participación ciudadana y de control político para impedir que este tipo de prácticas sigan ocurriendo Entonces, en ese caso el reto como tal de la academia es seguir estudiando un poco más el tema a profundidad y realizar las propuestas pertinentes para dar solución a esta problemática que de verdad puede traer consecuencias potencialmente graves hacia la región y también hacia Bogotá mismo